Hola, muy buenas noches, domingo 26 de noviembre se acaba el mes Y Piccolo Cítara los saluda con estos minutos de música de Piccolo Today Para hoy domingo tenemos un resumen de las 50 canciones más importantes de esta semana en todos los listados internacionales Iniciando desde el número 50, escuchen Todo el mundo sabe Es como se nos conoce Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Eres a brasura pura Mira que linda figura De la orilla la playa Cuando tú ¿Verdes? Hostos Pues, esto está Seguido Ya ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.